Hola, hola mis amigos, aquí estamos con otro nuevo video, pues aquí estamos dando la bienvenida al espíritu navideño, pues ahorita estamos esperando a que llegue Santa Claus para grabar un poquito de este video, pues aquí estamos en un lugar, aquí donde están celebrando y dando la bienvenida al espíritu navideño, pues aquí les dejo este video y espero que les vaya a gustar, aquí vienen muchas actividades, pues esperemos de que les vaya a gustar y dale su like y comparta el video. ¡Gracias! ¡Ahí viene Santa Claus, papi! ¡Ahí viene Santa Claus! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Ahí viene Santa! ¡Si! ¡Gracias! Oh, jeésmalurófårt legislature Germany. I tell you. I love that around . Tonight is a very exciting night. I have a feeling here to sing for you and I would like you to say here you are. Oh, thank you so much for coming to sing for me I amすごい. I want to thank the band for having me here today. I can't wait to hear what you have to sing. Y quiero a todos aquí a Merry Christmas y a safe y a Happy New Year. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, kilobo! ¡Hasta más allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!